El gobierno de la república que dirige la presidenta Xiomara Castro a través de su programa de gobierno El Bueno Ganadero hace entrega efectivo de un aproximado de 12 cercas eléctricas solares en el departamento de Oro beneficiando a diferentes productores en diferentes municipios. Sí, hoy estamos en un día de campo con la empresa Tecnología Lechera que fue la que ganó la licitación de la compra y adquisición de cercas eléctricas solares las cuales vienen a mejorar cada unidad productiva de estos beneficiarios. Es tecnología de punta en la cual estamos nosotros impulsando a través de la Secretaría de Ganadería por medio del ingeniero Ángela Costa y la presidenta que nos está mandando estos incentivos amigables con el ambiente debido a que tenemos muchos problemas de cambio climático el cual esta tecnología pues es muy amigable porque en vez de usar 30, 40 postes ahorita solo estamos usando uno cada 15, cada 20 metros en una topografía del terreno y viene a beneficiar enormemente la mano de obra del ganadero, del productor. ¿Cuáles son los productores que se han desplazado hasta el municipio de Lanchito que han venido de diferentes partes del departamento de Oro para poder recibir este beneficio por parte del gobierno de la república? Tenemos personas de Oro, personas del Negrito, personas de Jocón, Arenal o Lanchito estamos haciendo una cobertura sabemos que este incentivo para todo el departamento es poco pero es muy significativo este es para que los amigos, los vecinos, los compañeros del gremio apunten a estas tecnologías para que las adopten debido a los múltiples factores que tenemos hoy en día aquí en las unidades productivas. En esta primera etapa se ha hecho entrega un aproximado de 12 sistemas de cerca eléctrica solar ¿Cuánto es el monto aproximado que tiene y para cuándo se tiene previsto una segunda etapa? Pues ya llevamos dos años en estas entregas, gracias a Dios, a la Presidenta y el costo pues aproximado de estas cercas anda ronda más de medio millón de lempiras entre todas y esperamos que inmediatamente los productores vayan a instalar estas cercas a sus unidades productivas y no las vayan a embodegar. Por eso el programa es totalmente completo desde el día de campo, cómo se instala, cómo se planta el polo tierra, cómo se pone la cuchilla todo el manejo se lo estamos dando al dueño de la finca, al ganadero y a los capataces. Productores en el departamento de Lloro agradecen al Gobierno de la República que dirige la Presidenta Xiomara Castro por tan importante aporte que han recibido el día de hoy el cual viene a fortalecer los trabajos de producción en el campo. Primeramente agradecida con Dios, seguidamente con nuestra Presidenta de la República Doña Xiomara Castro, con nuestro diputado Felipe Ponce por esta verdad ayuda de esta cerca eléctrica muy agradecida y satisfecha. Gracias al Gobierno de la República, de la Presidenta Xiomara y al Partido Libre que hemos tenido la oportunidad de recibir este beneficio que viene a ayudarnos grandemente de nuestras haciendas, en este caso con las cercas eléctricas que nos viene a ayudar a mejorar nuestra producción, a tecnificar nuestras haciendas. Entonces agradecemos también al compañero Gabriel Martínez que nos dio esta oportunidad y pues ahí a seguir tecnificando nuestras áreas de trabajo. Gracias al aporte del Gobierno de la República, ganaderos en el departamento de Lloro se han visto beneficiados con estos sistemas de cerca eléctrica solar con un monto aproximado de 600.000 lempiras. Desde el municipio de Lanchito Yoroco, que lo auxilio en cámaras de Darío Valle, soy Naón Gutiérrez para Lanchito TV Canal 23.